No lo advertieron, no, era córner para Colo Colo, lo mejor del conjunto chileno. Al ataque el cacique se viene a Alexis Sánchez... ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo, la colocó en el ángulo inferior derecho Alexis Sánchez para que esté ganando el conjunto de Claudio Borgui en Cúcuta. Arca cero, Colo Colo uno, Alexis Sánchez. Y qué bien le dio Alexis, esta joya del fútbol chileno. Qué bien leyó la posición del arquero. Toyo solamente la mira, cree que va afuera, no tiene reacción el arquero venezolano. Se despabiló Colo Colo en el último minuto con la de Jerez y con esta de Alexis Sánchez. La pierde Vilma con Alexis Sánchez, viene Jerez. Jerez que toca para Alexis Sánchez, espera Jiménez para el gol. Ahí viene Alexis Sánchez, se enganchó, quería escapar, lo marcaba Vizcarrondo. Llegó al centro de Jerez. Jiménez, bolea, ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo, de Chile, lo hizo un paraguayo. Lo hizo Edison Jiménez. Aumenta la diferencia el conjunto de Borgui, Caracasero. Colo Colo dos. Los tantos de Colo Colo en este partido hasta aquí no llegaron como proceso natural de un esquema que funcionaba mejor sobre el terreno de juego que el del rival, sino que llegaron primero los goles y luego el crecimiento en la presentación del conjunto chileno. Colo Colo se puso en ventaja con aquel gol de Alexis Sánchez y a partir de allí comenzó a crecer, comenzó a creer en sus propias fuerzas. Glicio no Villarroel me parece en el esfuerzo anterior. Giovanni Hernández ahora toca bien para Alexis Sánchez. Se viene el tercero, Alexis ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! De Colo Colo lo soñaba Luichi Borgui. El sueño es realidad. Alexis Sánchez y todo su talento para liquidar el partido. Caracasero, Colo Colo tres. Es un equipo que se mueve en bloque, Colo Colo. Por eso aquí llega con Giovanni asistiendo muy bien a Alexis Sánchez y con la alternativa de abrir juego para Jerez. No deja a sus dos delanteros excluidos, aislados del bloque defensivo. Colo Colo está metiéndose nuevamente en la Copa Libertadores, aprovechando la desesperación del rival. Con Villarroel me parece que ya no puede más. Carpintero y Escobar quedaron así enganchados en el ataque, pero sin traerle problemas. Que Mila dejó Alexis Sánchez. Aquí está el toque para Alexis Sánchez. Es tuyo, Alexis. Toyo que tapa, pero gol. ¡Gol, gol, 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 gol. De Colo Colo. Genia y figura. Alexis Sánchez. La generosidad de Millar. Y Alexis que define. Cuatro a cero. Grande. Todo esto en un compendio, por supuesto, de errores en la defensa rival. Un rival desesperado. Ya casi 43 minutos del complemento, ganando 3 a 0 Colo Colo. Caracas entrega licencias. Pero qué bien las aprovechó esas licencias Colo Colo. Primero con Alexis Sánchez asistiendo a Millar sin tocar la pelota. Eso es inteligencia. Eso es jugar en función de equipo. Porque Millar recibe la pelota y vuelve a asistirlo con un pase exquisito, formidable. Y luego es pura calidad, es puro talento. Casi picando el balón en el mano a mano Alexis Sánchez.